No, creo que te haces un poquito más hacia atrás. ¿Dónde? Ahí viene la mía, va a pasar. A ver, quédate, quédate, quédate. Un poquito más hacia atrás. Ahí. A ver, mírame. Sí. A ver, ahí. ¿Eh? No, no, no. ¿Por qué no? Porque no vamos a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no? ¿Puedo ir a su escaseo? ¿Puedo ir a su escaseo? ¿Puedo ir a su escaseo? a ver mejor aquí en medio aquí en medio del trail right there hold on let me get full shot full body shot ¿listo mi hija? ok a ver point it towards me no me vas a pegar no me vas a pegar no se deja no se deja no se deja